Hoy quiero compartir con ustedes algo muy especial y es, nosotros generalmente pensamos que el cuerpo y la mente son los que nos ayudan a estar en la vida, a interactuar en esta realidad que vivimos de alguna manera. Hoy quiero venir a contarles que nosotros somos un uno entre cuerpo, mente y espíritu. ¿Esto qué quiere decir? Este cuerpo, sin un espíritu que lo gobierne, sin una mente que trabaje bien, es como un cuerpo inerte, un cuerpo muerto que no sería sino masa, huesos y todos los fluidos que hay, ni siquiera funcionarían adecuadamente. Estarían ahí palmados, diría yo. Lo mismo el espíritu sin el cuerpo no sería capaz de plasmar lo que podemos hacer nosotros, de concretar las cosas aquí. Por eso les hablaba yo el año pasado de que esto es un vehículo, de que este cuerpo es nuestro vehículo para tener una vida adecuada en este plano. Quiero invitarlos entonces a pensar en nosotros, no diferentes al cuerpo, no diferentes a la mente, no diferentes al espíritu, sino como una sola unidad donde serán estas cosas que son.